Este es Silo de Siri TV para el mundo entero en el noveno día de la instalación del cable tractor acá en el sistema aéreo suspendido cable aéreo de Silo de Silo de Siri TV para el mundo entero ya el primero de febrero ya va a estar operando el cable desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y aquí estamos pues informando como va la instalación del cable tractor en el noveno día de estos trabajos Silo de Siri TV para el mundo entero